¿Cuál es su impresión después de que tuvieron esta reunión ustedes con el secretario general del PAN y luego ayer lanzaron la convocatoria? ¿Cómo vio usted los términos de la convocatoria, particularmente el mecanismo donde usted ya había pedido que se incluyera un método particular, bueno un mecanismo como son las encuestas? ¿Qué fue lo que vio usted después de esta reunión que lo hace cambiar de acuerdo? El comunicado que emitimos más tarde, ahí presentaremos toda la postura, las propuestas y los comentarios. Usted comentaba aquí ante los panistas que son de su grupo que en un momento le ofrecieron la Alcaldía de León como una pieza de cambio, ¿cómo fue este? No, yo no comenté eso, ¿eh? ¿Y qué fue lo que comentó? Yo comenté que salió una publicación y dije que eso no era cierto, yo no comenté nunca eso, ¿eh? Ah, ok. ¿Y qué sigue? En la tarde les voy a agregar el comunicado, disculpenme, pero en la tarde les voy a agregar el comunicado. ¿Y cómo ve el ánimo de los panistas que...? Bien, muy contentos. Estamos esperando para nosotros. ¡Hasta luego! Gracias.